Esta fui yo por casi 10 años. Probé incontables opciones. Desarrollé inseguridades. Y cuando creía que estaba saliendo al flote, el acné volví a tocar a mi cuerpo. Pero hoy ya es historia. Y por fin, por fin llegó el día que nunca visualicé el de estar contando públicamente mi proceso del acné y de alguna forma el serle útil y motivador a un montón de personas que quizás estén atravesando por este proceso. Ya el hecho de que yo pueda mostrarle una luz al final del túnel para mí es bien gratificante. Pero primero me les presento porque a veces yo doy por hecho de que todos aquí en el canal me conocen y no. Todo el tiempo está llegando gente nueva. Así que mi nombre es Ana Flora y hoy he venido a contar mi proceso durante aproximadamente unos 10 años desde que comenzó mi acné juvenil que pensaba que era juvenil pero ya soy más adulta y hasta los días de hoy todavía lo estaba batallando, luchando hasta hace unos meses. Así que hoy voy a contar toda mi experiencia, cómo la he atravesado, cómo lo solucioné, qué cambió en mi vida, qué hice para que hoy por hoy ya no me dé vergüenza hablar de esto porque sí, por muchos años me daba mucha vergüenza y ha sido una de mis inseguridades a lo largo de toda mi juventud o adolescencia y amadurez. Así que vamos a comenzar con esto. Primero que todo, pongámonos en contexto porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es el acné, qué es esta patología. Según la mayoría de dermatólogos, no es más que una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que puede ser provocada por múltiples factores, por lo cual la mayoría del tiempo es necesario estudiar a cada persona por sí sola y entender de dónde proviene la aparición de esta enfermedad. Y la prevalencia es bastante alta. Por ejemplo, encontré un estudio bastante reciente del 2024 donde se analizaban a más de 50.000 personas provenientes de 20 países que ocupan actualmente más de la mitad de la población mundial. Los resultados fueron bastante interesantes porque de continente a continente varió y dependencia también de las etnias, de las razas, pero sí es una enfermedad que a día de hoy está siendo bastante común en la población. Dice ese acné y se piensa que es juventud-adolescencia, pero no. Ya se ha comprobado que en la adultez también puede aparecer por múltiples factores. Vuelvo y repito. En mi caso, por ejemplo, vamos entrando en mi historia, en el story time de este video, que es hablar de mi experiencia. Creo que me apareció sobre los 14, 15 años, en plena adolescencia. Estaba en la secundaria, se conoce en Cuba como secundaria, en otros lugares a school, creo que aquí se conoce como eso. Es decir, en la etapa donde estás en pleno desarrollo, maduración de tu organismo, las hormonas están así, vueltas locas, y es bastante común que esto suceda. Que quiero aprovechar también el video porque poco se habla de lo mal que lo pasan los adolescentes. Es una etapa bastante difícil, compleja, llena de influencia social, del medio en el que te desarrollas, ya sea que si los artistas te quieres parecer al famoso, al que está en el top. Por otra parte, tienes a tus padres, los cuales los ves como enemigos, porque quieres irle a la contraria. Que si la muda, las dudas, los miedos. Es una etapa que se minimiza bastante, porque no se le tiene empatía, paciencia, a los chicos que están atravesando por ella. Lo digo por mi experiencia, que tengo ahora mismo un hermano de 15 años, el cual mi mamá ni yo a veces lo entendemos, pero tenemos que tener paciencia porque nosotros también pasamos por ahí y a saber Dios cómo nos sentíamos en ese momento, ahora no te acuerdas, se te olvida y entonces dejas de entender a los que están atravesando por esa etapa. Entonces para colmo, sumarle un acné a tu vida, ¿saben cómo se siente ese niño que está en pleno desarrollo? Pobre, pobre, pues así estaba yo. Y no es hasta hoy que estoy contando con bastantes detalles por todo lo que yo pasé, que incluso creo que ni mi familia tiene conocimiento de esto porque yo me lo guardaba, yo me encerraba en mi burbuja y en ese momento era un problema, un problema para mí, una inseguridad, un miedo, me sentía fea, en el espejo sentía desagrado hacia lo que yo veía en mi cara. Sucede que en esa época era bastante común ver series coreanas, que si novelas mexicanas, que si películas americanas y entonces en todas ellas las chicas lucían un rostro perfecto de porcelana, así que brillaba y luego estaba esta personita llena de miedos y de dudas que se comparaba con esas chicas, esas imágenes que veía y decía, pero bueno, ¿y por qué yo no soy así? Y ahí empezó mis problemas internos. Luego, cuando me gustaba un chico, me ponía yo la limitante y empezaba, ¿pero cómo yo lo voy a gustar? ¿Con estos puntos negros en la cara? ¿Cómo yo lo voy a gustar? ¿Con estas rojeces en mi cara? No, imposible. Descarta lo que él no se va a fijar en ti. Recuerdo, la gente que me puede estar viendo que me conoció en mi época de secundaria, de séptimo, octavo o noveno, yo me pintaba los labios rojos o rosados y me montaba un muño aquí, porque yo decía, bueno, que si me van a mirar, que me miren a los labios y llamar la atención por los labios o por el pelo, el muño que tengo aquí montado, que parezco de una loca, a que me miren a los puntos que tenía en la cara. Hasta ese punto llegué yo. La verdad que en ese momento mi mamá ni yo lo veíamos como algo de lo que teníamos que ocuparnos. Pensábamos que como era algo bastante común en esa etapa, no había que ir a un médico, no había que atenderse, no había que solucionarlo, porque eso iba a desaparecer más tarde que temprano o más temprano que tarde. Luego había el pro universitario, que en el pro universitario creo que mejoró un poco, un poco el acné, ha de ser porque también ya estaba más crecidita, no estaba en plena proceso hormonal, pero todavía, todavía tenía ahí mis rostros con mis perfecciones, con defectos que no me gustaban y que no me sentía orgullosa y que para mí siempre, siempre era incómodo, incómodo hablar con las personas. Yo me despertaba en las mañanas y lo primero que hacía era ir al espejo a ver cuál era el nuevo grano que tenía, a ver cuál era el nuevo grano con pus y tocármelo y sacármelo. Cogía un polvo que tenía mi abuela, me acuerdo que mi abuela tenía unos polvos de la cara, yo no tenía, eso es otra cosa, cuando yo cumplí 15 años normalmente en Cuba a las chicas, a las niñas les regalan unas maleticas de maquillaje para que comiencen a tener conocimiento de cómo lucir más bonitas y eso no fue mi caso, yo tampoco lo pedí, no era algo que quisiera, no era algo que me interesase, entonces a mí no me regalaron maquillaje y yo cogía el polvo de mi abuela y apenas yo me despertaba a escondida de ella, porque a mi abuela no le gustaba que yo cogiera el polvo de ella, apenas yo me levantaba cogía y me pasaba un polvo blanco, blanco, parecía pálida, que estaba muerta, yo un polvo blanco para ver si yo tapaba un poco esa rojez del grano en concreto que me había yo exprimido porque tenía la muy mala costumbre de y afortunadamente hasta el día de hoy no me han quedado marcas. ¡Qué bruto fue Calicero! Durante todo mi preuniversitario yo recurría a lo que siempre ha existido, a la información de boca en boca. Fulanito dice que esto es bueno, bueno, vamos a probarlo y así hice. Error, error también porque uno debe informarse. ¿Qué yo hice? Pues usaba unas cápsulas así pequeñas de sábila, mi abuela la traía del campo, la congelaba y luego congeladita, picadita ya en pedazos, pues me las pasaba por toda la cara. Sábila que en su momento sí me mejoró pero era una mejoría a corto plazo. Yo al principio veía que mi rostro estaba más hidratado, con menos granito pero a las dos semanas la cara se me ponía seca, me daba una picazón horrible y aparecían los granos de nuevo. Entonces no fue algo que a mí en lo personal me ayudó y más aún que hasta el día de hoy vengo a tener conocimiento de que mi piel es sensible, de que yo tengo una piel mixta, yo no sabía eso, a mí me costó trabajo entender qué tipo de piel yo tenía porque estando en Cuba, en Cuba hay tanto calor que uno todo el tiempo está sudado y dice no, yo tengo piel grasa. No, una vez llevo aquí me entero que tengo una piel mixta, es decir, mitad grasa, mitad seca. Otra cosa que usé fue el famoso exfoliante de azúcar pelleta con miel, cosa que a mí, Dios mío, me dejaba la cara echando humo porque no puedo hacer nada bien. Pero decían que aquello era bueno, aquello era bueno y había que usarlo. Hoy yo no le recomiendo a nadie esa exfoliación porque me parece que es bastante cruel para la piel y la piel se lo siente, entonces, tengan cuidado. Yo no sé qué cantidad de remedios de estos caseros que se ven en internet que son la caña y que esto vas a solucionar tu vida que yo probé y que nada, al momentico tú se sentías la cara así suavecita pero tu acné estaba ahí, tu acné no desaparecía y no vino a ser hasta que yo comencé la universidad en primer año de la carrera no se me olvida que vine yo a ocuparme a decir a Ané esto tienes que buscarle una solución a decir porque ella estaba entrando en una etapa donde ya yo tenía más responsabilidades, ya yo estaba más crecidita, ya yo veía la vida distinta. En primer año de la carrera recurrí a un salón de belleza, salón de belleza con el cual hoy siento un profundo agradecimiento y creo que ellas ven mi canal así que lo vuelvo y lo repito siento mucho agradecimiento por el salón La Quinta Esencia allá en Santa Clara salón que me acogió durante unos cuatro años de mi vida creo que durante toda mi carrera asistí a ese lugar estando allí yo mejoré bastante porque me hacía limpiezas, me hacía tratamientos faciales con productos 100% naturales que era lo que más me gustaba de allí y luego en la casa también empecé a crear rutinas donde yo con jabones con ciertas cositas que podíamos tener en Cuba pues fui mejorando En ese tiempo de la universidad yo empiezo mi relación con mi pareja antes de empezar la universidad pero bueno empiezo la relación con mi pareja y fíjense a qué punto yo sentía vergüenza de mi rostro que cuando yo dormía con mi pareja yo me despertaba y lo primero que hacían era ir al baño mirarse ver qué tenían el rostro nuevo qué punto negro qué tenía yo nuevo en el rostro eliminarlo tocarme es decir sacarlo y de ahí volver a la cama y acostarme a su lado es decir emperifoiarme un poco arreglarme un poco para que él no viera una cara llena de puntos rojos inmediatamente se levantara y que viera otra persona mal muy mal porque era como que me estaba yo disfrazando disfrazando para ser una persona que no era yo cuando en verdad mi pareja siempre me ha visto más allá de mi físico pero soy yo no lo tenía en cuenta no lo valoraba y para mí no era importante porque señores si aquí esto no está bien si tú no estás bien contigo mismo el medio te puede decir que tú eres la reina de España pero si tú aquí adentro no te lo crees no hay Dios que te va a cambiar de opinión olvídate de eso aclarar que en mi tiempo de universidad preuniversitario si asistí a algunos dermatólogos pero me recomendaban tratamientos que eran bastante común en Cuba que eran algunos jabones unas cremas espumadas de farmacia pero que cero creo que soy una persona súper constante de que me dicen prueba esto y lo pruebo por un largo tiempo hasta ver algún resultado pero no nunca vi resultados por parte de las recomendaciones de esos dermatólogos en Cuba comentar también que en Cuba hay bastante atraso no se les puede culpar a los dermatólogos porque ellos recomiendan lo que tienen a sus manos lo que ellos conocen entonces retomamos me voy de Cuba yo con una emoción tremenda porque decía si allá afuera allá afuera está mi solución usted verá que sí si mi luz está allá afuera solo los que pasan por esto podrán entender algo de mi historia cuando llegué aquí he contado con un seguro médico estudiantil porque los estudiantes se les exigen tener un seguro médico cuando vienen a estudiar a otro país yo dije mira esta es mi oportunidad voy a recurrir a mi seguro médico a buscar citas a buscar consultas y que me vean ya dermatólogos ginecólogos y empezar a entender de dónde proviene mi acné después de tantos años entonces para no hacerles larga la historia me empezaron a hacer análisis exámenes de todo tipo ginecológicos la parte hormonal se descarta que la raíz de mi problema era hormonal afortunadamente entonces no tenía un lugar poliquístico algún problema en mi interior entonces la última palabra la dio la dermatóloga la cual me comenta que tenía un acné severo y me orienta ciertas cosas entre ellas una medicación que he estado consumiendo por alrededor de 4 o 5 meses que ya llevo con el tratamiento quiero aprovechar y comentarles de una popular opinión que tengo siendo farmacéutica y es que si tengo otras opciones antes de tomar un medicamento las voy a tomar ¿por qué? porque sé cómo funciona el fármaco dentro del organismo y siempre siempre el que me diga que no es porque no tiene conocimiento siempre siempre va a tener efectos adversos siempre va a tener consecuencias a largo a corto plazo las tiene entonces yo al menos los evito en mi vida esta ocasión era mi solución era la llave a mi puerta puerta que había tratado de abrir por muchos muchos años y no sabría entonces yo no me lo pensé me dio mucho miedo a día de hoy todavía me da miedo porque estoy consumiendo el medicamento el medicamento se toma por un largo periodo de tiempo y te van haciendo exámenes médicos a ver cómo va tu organismo mientras lo consumes pero a largo plazo yo no sé qué me puede atraer espero que nada pero sí es algo que hay que tener en cuenta que es válido ¿y qué fármaco estoy tomando? bueno estoy tomando un fármaco que se conoce como isotretinoína en algunos países se le conoce también como dercutane difiere bastante el nombre en dependencia del país en el que estés pero de manera general entre los médicos se le conoce como isotretinoína la isotretinoína no es más que un retinoide que fue aprobado creo que en 1982 por la FDA para el tratamiento del acné que hoy en día se conoce como el tratamiento de elección para el acné severo el acné moderado pero aún así es necesario ir a un dermatólogo a un médico a un profesional y asesorarte que te oriente oficialmente ese medicamento porque es un medicamento bastante peligroso debido a todos los efectos adversos que les voy a comentar a continuación pero que es elegido por los dermatólogos porque tengo entendido que es el único fármaco que modifica los cuatro pilares que intervienen en la fisiopatología del acné secreción sebácea la hiperproliferación de los queratinocitos del folículo piloso creo que lo dije bien crecimiento de bacterias a nivel de la piel y la inflamación conclusiones su efecto antiacné no es más que reducir ese sebo que hay en exceso en la piel por lo cual aparecen esos puntos rojos los blancos los negros todo tiene que ver con el exceso de sebo el día que me lo orientan me exigen firmar un consentimiento donde yo me comprometía a durante el tiempo que estaba consumiendo este fármaco no caer embarazada porque este fármaco produce teratogenia que no es más que un feto deforme un feto con problema entonces es obligatorio firmar este consentimiento pero además de esto cuando tú revisas la ficha de este fármaco te das cuenta percibes toda la cantidad de efectos adversos que tiene y que te cuestionas si verdaderamente vale la pena sanar tu acné a pesar de todos esos efectos adversos que trae este fármaco efectos adversos que ya yo he vivido en carne propia el primero el más común de todos que es la sequedad de la piel del rostro de la mucosa del órgano de la piel completo porque imagínense si reduce el sebo se reduce el sebo en toda tu piel los labios se me han cuarteado que constantemente tengo que andar con vaselina porque la vaselina ha sido mi aliada es la única hasta ahora a pesar de que he usado no sé qué cantidad de bálsamos de estos labiales y ninguno otro efecto adverso que he vivido y que ha sido el que más me ha costado adaptarme o aceptar por así decirlo y es el de los dolores musculares al principio yo pensaba que me había lesionado en el gimnasio yo decía bueno no sé quizás me lesione y empecé a reducir las cargas en el gimnasio porque pensaba que me había lesionado luego empezaron a aparecer otros rarísimos y me preocupaba porque decía caballero yo tengo 24 años yo soy una persona sana activa una persona que está constantemente la vez moviéndose no tengo por qué tener este tipo de dolores dolores en las rodillas en los talones en los codos en los lumbares no las puedo explicar yo ando como una vieja se lo juro así mira así que para levantarme de la cama un dolor en el lumbar horrible que eso nunca en mi vida lo había vivido y cuando buscas y te informas en efecto lo produce y muchísimos pacientes dejan el medicamento porque no pueden aguantar estos dolores musculares que son bastante fuertes espero que no sea mi caso lo que me mantiene motivada todos los días es esto ver el progreso que he tenido a pesar de que todavía tengo algunas marcas pero wow eso vale la pena y quiero aprovechar también para compartirles algunos hábitos que yo considero que si anteriormente yo los hubiera modificado en mi vida muy probablemente hubiera visto algunos resultados algunos cambios eso sin contar que el medicamento por supuesto es el principal responsable de mi mejoría hábito número uno que modifique es el tener una toalla única y exclusivamente para tu rostro durante toda mi vida yo siempre he tenido una toalla para todo mi toalla del cuerpo en sí es para secarme todas mis partes cuando yo me ducho cuando yo me baño pero algo que se ha comprobado y que es real es que si usas tu toalla corporal para tu rostro también puedes arrastrar alguna bacteria microorganismo que tengas a lo largo de tu piel de tus manos de tu interior para tu rostro e infestarlo y eso lo queremos evitar queremos evitar que se siga propagando ese acné entonces ser higiénicos sobre todo hábito número dos la hidratación yo sé que es una matraquilla el toma agua toma agua que te dicen en todas partes pero sí señores yo esta personita aquí que pasó por infección en los riñones que tuvo chedisha coli filasistitis no quiero acordarme yo aprendí la lección y más aún con este problema de acné que necesita hidratación ahora que estoy tomando esta medicación que me reduce el sebo de mi piel debo hidratarla el doble o no el triple yo mal pensaba que el acné al ser grasa no necesita estar hidratado y es todo lo contrario el acné necesita estar hidratado 100% todo el tiempo todo el tiempo hábito número 3 limpieza del cabello el lavarse el cuero cabelludo esta señorita de aquí es una persona que suda suda como una bestia como un animal porque yo entreno todos los días y todos los días sudo y tenía la mala costumbre al menos estando en Cuba y desde que estoy aquí no estando en Cuba yo me lavaba la cabeza se agazo dos veces en la semana cosa mal porque me iba muchas veces a la cama con el pelo sudado y que sucede con esto cuando tu duermes el pelo se te echa así en la cara y toda esa suciedad que tu puedas tener en tu cabello tu la llevas a tu rostro y quienes aparecen hello llegué yo tus amiguitos los rojitos sí sí que es infección infección que estás tú misma provocando entonces hoy por hoy yo lo que hago es lavarme la cabeza al menos un día así y dos no o más o menos así pero en la semana bastante todo esto que te estoy diciendo es porque yo lo he hecho no te crees que es que yo esto lo sé de toda mi vida no número 4 alimentación cuando vamos a entender la importancia que tiene esta señorita alimentación yo misma hasta hace unos meses es que yo no vine a concientizarme a caer en cuenta de que la alimentación lo es todo esa frase de eres lo que comes mira a mí que no me digan lo contrario nosotros somos como un carro y la comida es el combustible la alimentación influye tanto en tu salud física como en tu salud emocional que me digan lo contrario no tiene conocimiento de cómo funciona todo nuestro ser interno y la alimentación se influye y mucho yo no era consciente porque imagínense yo vivía también en un país donde lo que hay encima de tu mesa es lo que tienes que comer y yo agradezco porque yo crecí y me alimenté de la mano de mi familia que siempre lucharon y trabajaron por tener un plato en la mesa pero es real que en mi país no hay cultura alimenticia entonces se hace también bien complejo el llevar una alimentación lo más saludable posible ahora estando aquí por fin pude cumplir ese sueño porque lo tenía como una meta el de informarme el de crecer el de desarrollar mi conocimiento en este campo el de la nutrición pero eso también hace alrededor de tres meses traje a mi vida una nutricionista para que me guiara para yo ir de su mano y entender lo que yo tengo en mi plato cada día les prometo que es de las mejores decisiones que he tomado el de tener un profesional que sepa cómo ayudarme a que yo identifique mis necesidades entonces la alimentación sí influye mucho en la aparición del acné influye en que no mejore el acné hábito número 4 el cambiar la ropa de cama hoy he visto montón de entrevistas en internet a personas que le preguntan oye cada que tiempo tú cambias tu ropa de cama y te dicen cada 20 días cada un mes cada 15 días y yo me quedo así y la que está entrevistando se queda así porque caballero ustedes no tienen idea ni yo tengo idea de todo lo que se acumula en esta sabanita en esta ropa de cama en esa almohada cuando nosotros dormimos todo lo que nosotros expulsamos por nuestra boca nuestra nariz el cabello la piel todo absolutamente todo va a la ropa de cama y si también tienes acné todo eso va a tu rostro quieras o no cometí ese error ya no es el caso ayer mismo cambié esta camina entonces anota otra más y último hábito por el día de hoy quise agregar el de la limpieza porque me parece que es algo que no tenía tampoco en mi vida y que es fundamental el de tener un limpiador facial que sea acorde a tu tipo de piel el acné es necesario mantenerlo limpio limpio sobre todo hay que tener mucha higiene con esta patología una de las cosas más importantes es el tener una rutina en la cual tú seas disciplinado y seas constante al punto de que si te vas de viaje que si vas a otra casa que si vas a otro lugar pues te lleves tu limpiador tus productos de limpieza facial que todos son hábitos que me parecen que no pueden no pueden faltar en una persona que padezca esta enfermedad y es el del protector solar el protector solar no solamente sirve porque eso es lo que creemos en la población que sirve para protegernos de los rayos del sol no el protector solar es un protector facial yo incluso en los días en los que no aparece el sol por ese cielo yo me he hecho mi protector solar porque me estás protegiendo de lo que hay en el medio en el que yo estoy y también te ayuda a hidratarte eso es otro de los beneficios que tiene el protector solar yo miro aquí lo tengo aquí al ladito mía por supuesto aquí no incluía el ejercicio porque lo tengo establecido como un hábito en mi vida hace alrededor de dos o tres años pero si también si lo puedes hacer prometo que será una de las mejores decisiones que tomes quiero concluir este video destacando algo que se me hace sumamente importante y es el de no minimizar el acné el acné es una patología cutánea y por ende debe ser tratada con profesionales con especialistas con médicos no es una cosita que te apareció en el rostro y ya está y no es un problema y ay no te preocupes eso se va a ir no debe ser tratada las personas que tenemos a alguien con esta patología por favor no minimicen su enfermedad tengan empatía tengan paciencia ustedes no tienen idea de cuánto influye el acné tanto físico como mentalmente es horrible porque la presión social que hay sobre la estética es grandísima y que tú no puedas encajar dentro de esa estética ideal pues se siente mal se siente bien feo solo las personas que pasan por ello pueden entender esto cuidado con minimizar esta patología estoy contando lo que me funcionó a mí yo soy partidaria de esa frase de que cada persona es un mundo es tal cual lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti la raíz de tu problema puede ser otra y no la mía entonces cuidado internet está colmado de soluciones mágicas para tu problema y soluciones que no le funcionaron a esa persona que te está sugiriendo que uses tal producto pero quizás a ti no quizás a ti te lo empeore entonces cuidado con esto y por último no dejes de intentarlo yo me pasé aproximadamente 10 años de mi vida batallando con esto y agradezco a esa net que tantas veces dijo mira ya no más me cansé pero dijo sí vamos a darle otra oportunidad a esto y siguió intentándolo yo me considero una persona intensa insistente perseverante y creo que por eso también he logrado muchas cosas en mi vida considero que siempre que sea para tu salud vale la pena plan A B C D Z y más allá de la Z sí creo que la salud lo vale todo y debe seguir insistiendo por tu salud porque entendamos que el acné no es normal es una patología y debe ser tratada te mando un abrazo muy grande muchas fuerzas si estás atravesando por algo similar y deseo con ansia que puedas encontrar tu solución que puedas ver esa luz por favor no te detengas sé bien insistente te pudiera decir que si yo lo logré tú también puedes pero todos tenemos distintas posibilidades condiciones de vida quizás te tardes un poco más un poco menos pero vas a llegar yo sé que sí un beso muy grande que atraviesa la pantalla los quiero subiós